No me importa lo que de mí se diga, me guste. Curiosidades y más presenta Cecilia Galeano desmiente romance con el ex de Angélie Boyer Recordemos que hace unas semanas se había comentado que todo parecía que estos famosos habían intercambiado parejas, ya que la ex de Sebastián Rulli, la actriz Cecilia Galeano, tenía un romance con el ex de Angélie Boyer, el productor de telenovelas El Güero Castro. Y es que en el pasado mes de noviembre trascendió que la actriz Cecilia Galeano y José Alberto El Güero Castro habrían comenzado un noviazgo mientras trabajaban juntos en la telenovela La Desalmada. Sin embargo, la actriz desmintió esta relación y aseguró que solo mantiene una muy buena amistad con el productor. A mediados de noviembre, la revista TV Notas publicó una serie de fotografías en las que se ve a la actriz Cecilia Galeano y al productor El Güero Castro caminando por la calle tomados de la mano por la noche. Según reportó dicha publicación, los artistas habrían comenzado un romance hace al menos dos meses. En su momento, ninguno de los dos dio declaraciones, pero el jueves pasado la actriz Cecilia Galeano dio su versión de los hechos tras las fotografías capturadas, que no serían más que un retrato de su gran amistad con el productor de telenovelas. Yo al señor Güero lo respeto muchísimo, lo conozco desde hace muchos años, me dio una gran oportunidad, lo quiero mucho y allí salíamos de ver todos juntos el último capítulo de La Desalmada. No, no hay romance, aseguró la argentina en entrevista para Suelta la Sopa. Asimismo, dijo que actualmente está soltera, por lo que no hay romance con El Güero Castro o cualquier otra persona con la que puedan verla. Y acerca de dichas fotografías, en las que se ve cómo van tomados de la mano, la actriz argumentó que, como toda mujer en tacones, mientras caminaba por una pendiente, le pidió ayuda al productor para caminar y no resbalarse. Además comentó que aunque la vean decenas de veces más con El Güero compartiendo una cena, eso no significará que haya iniciado un noviazgo. Si me tuvieran que ver 20 veces cenando más, me van a ver 20 veces cenando más, porque es una persona que quiero, que respeto, que creo que me quiere, entonces nos llevamos muy bien y somos amigos. Como me van a ver cenar con muchas personas más porque sí, porque no hay nada más que esconder, comentó la actriz. Por otra parte, Cecilia aseguró que inclusive antes de sostener un noviazgo con Sebastián Rulli, pareja de Angélie Boyer y casarse con él, ya conocía de tiempo atrás al productor, por lo que no tendría sentido que relacionaran su anterior matrimonio con su actual supuesto estado sentimental. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que en realidad Cecilia Galeano y El Güero Castro no tengan un romance? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.